Ayer se disputaba en el plantío un nuevo encuentro de la Copa de Castilla y León. Se veían las caras el Burgos y el Mirandés, dos equipos que afrontaban el choque de diferente manera. Los capitalinos tenían la opción de seguir vivos en la competición, mientras que los rojillos no se jugaban nada, ya que carecían de opciones de entrar en semifinales. Aún así, el de ayer no era solo un partido de pretemporada, era un derbi, y eso se notó en el campo. Los de Carlos Tornadijo mostraron mayor ambición y supieron sacar provecho de sus ocasiones. En el minuto 37 de la primera mitad, Jacobo realiza una excelente jugada y asiste a Hugo Salamanca. El delantero anotaba el primero del choque. En la segunda parte el Mirandés apretó más, pero el gol volvió a caer del lado al Vinegro. Pablo Álvarez juega con Noya, el balón le cae a Diego Sedano y el canterano no desaprovechan la ocasión batiendo a Iker Alconero y logrando el 2-0 definitivo. La afición burgalesista despidió al equipo con aplausos. Con este triunfo el Burgos está en semifinales. Se jugarán el próximo 6 de octubre. En sala de prensa, los técnicos de ambos conjuntos analizaban el choque. Tornadijo estaba satisfecho por el partido jugado por su equipo, mientras que el técnico Mirandés y Stacar los Pousos señalaba que el Burgos ganó el partido porque se lo tomaron más en serio. Sí, yo creo que hemos vuelto a completar un buen partido. La primera parte nos ha costado los 15 primeros minutos. Bueno, pues quizás nos ha sorprendido un poquito la salida del Mirandés. No pensábamos que iba a jugar tan combinativo, pensábamos que iba a jugar contra el Numancia, que jugó un poquito más directo. Ya habíamos preparado un poquito el tema así y nos han sorprendido un poco hasta que hemos ajustado ya las marcas, igual que el día del Numancia. Y ya a partir de ahí hemos sido superiores la primera parte y hemos tenido ocasiones. A pesar de no jugar bien, hemos tenido bastantes ocasiones en la primera parte. Joder, con más ímpetu, con más garra, con más... Sí, vamos, pero bueno, también nosotros hemos hecho los equipos un poquito mezclados, tampoco no, y tal vez ellos se lo hayan tomado un poquito más en serio, porque bueno, al fin y al cabo es una competición y nosotros ya con el resultado del empate del otro día ya no teníamos nada que hacer. No distingo pretemporadas, no distingo en un partido de fútbol hay que salir a ganar con una mentalidad ganadora, sabiendo que si tú tienes una actitud positiva hacia el esfuerzo, hacia el sacrificio, hacia jugar bien y sobre todo hacia ganar, hacia buscar la victoria desde el primer momento, no pasa nada, este equipo tendrá el premio de jugar un partido más y bueno, pues trataremos de ganarle cuando nos toque jugarle. Si aparece algo con las tres Bs por ahí, me supongo que como el Burgos, lo ficharemos, pero vamos, no estamos buscando nada, nada, digamos, aunque si ves el partido de hoy, dices, joder, habrá que cambiar a todos, incluido el entrenador, pero bueno, esperemos que aterricemos y nos pongamos como Dios manda.